Los hemos dejado bien limpitos, para estos días estamos aquí disfrutando en la costa del sol Y pues bueno, flipad, flipad porque vamos a hacer muchas cosas con ellos Bueno y comentaros, estoy aquí con mi buen amigo Adri Que tiene una página de Instagram guapísima, Adrián Fotógrafi, la que estáis viendo aquí abajo en pantalla Quiero que os paséis por allí y que disfrutéis de los cochazos que trae Mucho, 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 evento gordo Eventos, bueno, unos carros que flipad Aparte como os digo, es muy buen amigo y disfrutamos de este mundo de la automoción desde dentro Con ganas, así que nada, seguidlo Bueno pues nos vamos a despedir del Supra, hoy vamos a disfrutar del Skyline Y seguro que se pone un poco celoso, pero bueno, ya haremos más cosas Si más de uno está triste por no llevarnos estas dos joyas ¿Verdad que sí, chavales? Pues sí, es una pena no poder sacar los dos bichos juntos Pero pronto lo veremos Eh, Adri, Adri va a disfrutar dentro de poco también Bueno, que verdadera locura, me he quedado sordo grabando detrás Chicos, nos vamos a disfrutar un poco de este 34 épico Ahora a ver a qué suena esto Que pasada, tío A qué vuelen las nubes Bueno pues hemos disfrutado este 34 que es una auténtica barbaridad Pero bueno, estamos hoy en una barbacoa disfrutando de muy buenos amigos, muy buena compañía Sobre todo de amantes del motor Tenemos unos chuletones espectaculares que hemos estado degustando Fíjate cómo suena eso, qué maravilla Y bueno pues quiero enseñaros unas cositas por aquí Porque la verdad que tenemos un cartel espectacular Ya se nos ha hecho de noche, que es una lástima Aquí lo tenemos chicos, o sea... Bueno, es una AMG GTS que viene pues con todo el vinilado de petróleos La verdad que fijaos en los detalles en fibra de carbono Espectaculares, ¿no? Y bueno pues nos damos una vuelta por aquí por el coche Para que veáis por ejemplo las llantas con los fenocarbón cerámicos de Mercedes AMG Bueno, espectaculares poco Independientemente pues de que guste más o menos chicos Pero hay que admirar los detalles de este alerón, por ejemplo A escuchar el sonido de esta AMG V8 Espectacular O sea, muy bonito también Vaya sonido chicos, vaya sonido Madre mía Fais para que veamos suena Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Tiempo, pierdo el bicho Mira a la chica, a la chica Como suena Flipad con los detalles del alerón Muy bonito, ¿no? Bueno aquí flipad, ¿no? Jeep Chicos, hay gente que le gusta mucho este bicho Y sobre todo lo que esconde aquí abajo Que son 880 caballos Bueno y mirad, ¿no? O sea, mirad esta bestia 880 caballos El motor AMG Wow, menudo startup Vamos a escuchar a esta bestia Esto promete chicos, como tiene que sonar De un Hellcat Que pasada tío Vamos a ver el gorgoteo de este motor V8 880 caballos nada más o menos Madre mía, me he disparado Como va eso Atención que vamos a arrancar el Ferrari chicos Preparad los oídos Preparad los oídos, V12 chicos, Ferrari, atmosférico Esto es canela en rama He tenido que quitar chicos, porque el sonido es impresionante Son 800 caballos Ferrari F12 bolineta Preparado por Novitec Que espectáculo Que espectáculo Lo vimos el año pasado en un evento Sonaba más que el TDC Imaginaos Ya lo habéis visto Es impresionante el sonido con el escape de Novitec Vamos a disfrutar un poquito de su sonido Incluso sin verlo directamente Simplemente vamos a escucharlo pasar Vais a flipar Qué vas a visitar ¿Qué pasó? ¡Bien! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Me ha caído esto en la piedra, chicos! ¡Disfrutad de esto! Fórmula 1 es todo... ¡Expresionante! Madre mía, cómo sube eso de vueltas, tío ¡Disfrutad de esto! ¡Bua! ¡Pesionante! ¡Pesionante, chicos! Madre mía, por favor... Madre mía, por favor... ¡Bua! 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 Quiero que me deje vuestros comentarios cuál habéis preferido, porque la verdad que el 34 lo hemos escuchado bastantes veces, pero es un flip, la gente aquí se ha vuelto loca. Dejadme vuestros comentarios, ¿no? Sonido V12 Ferrari, 6 cilindros Skyline, también la MG, que ha sonado bien. Y nada, pues chicos, disfrutando de los petrolhead, el mundo del motor, esto es la verdad que es una locura, nos encanta. Quiero que me dejéis también muchos likes en el vídeo, y que bueno, en fin y al cabo, esto es la pasión, esto es lo que nos gusta a todos nosotros, y lo vivimos desde dentro. Y nada, pues chicos, mucho apoyo por el vídeo, espero que os haya molado, estamos aquí disfrutando de aventuras impresionantes, vamos a seguir subiendo contenido muy guapo. Y nada, pues como siempre chicos, muchas gracias por estar ahí, por disfrutar con nosotros en Supercarsomite de todo esto. Como siempre os pido ese grandísimo like que os pasáis por nuestro Instagram de Supercarsomite de Supercarsomite, donde vivimos el mundo del motor, al 100%, al 200%, nos encanta esto. Y pues chicos, gracias por estar ahí, y nos vemos en la próxima aventura. ¡Hasta luego!